En el sector de la invasión Villa Esperanza, en Codas y Cesar, un hombre fue asesinado en un ataque sicarial aparentemente relacionado con el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas. Sergio Luis Oliveros Hinojosa, de 33 años, fue atacado en su vivienda por dos sujetos que, tras una discusión, le dispararon repetidamente hasta causarle la muerte. Testigos dijeron que el cuerpo quedó tendido en el suelo, cubierto de sangre, mientras los agresores huían sin dejar rastro. Familiares llegaron minutos después a la escena del crimen, incrédulos ante lo ocurrido. El cadáver de Sergio Luis fue llevado a la morgue de medicina legal para los procedimientos forenses correspondientes. CNC Noticias Beidupar conoció que la víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos como comercialización de sustancias alucinógenas, hurto agravado y violencia intrafamiliar. Por su parte, las autoridades investigan para ubicar a los responsables. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.